El 8 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Cruz Roja. Y es importante porque aparte de todas las intervenciones que hacemos a diario, todas las prestaciones que se dan a diario, tenemos que estar siempre preparados para las emergencias que nos puedan llegar de improviso. Una importante organización que atiende a casi 100.000 personas y familias en la región de Murcia. Que se mantenga viva el espíritu de auxilio, el espíritu de ayuda al prójimo. Y que desde que llegó la pandemia han tenido que duplicar sus capacidades. Se ha duplicado, se ha triplicado y además se ha condicionado, ha cambiado la forma y algunas veces los destinos y los protocolos de actuación. En Glorca han querido celebrarlo leyendo un manifiesto y exponiendo algunos recursos materiales y humanos de los que disponen. Tenemos vehículos de transporte adaptados para personas con dificultad de movilidad, tenemos ambulancias, tenemos vehículos de intervención rápida para terrenos que sean más inaccesibles, tenemos vehículos logísticos para transporte de seres, de alimentos, el hospital de campaña y bueno, hay más cosas que nos hubiese gustado hacer, pero que lo haremos cuando las circunstancias lo permitan. En la Ciudad del Sol cuentan con 230 voluntarios, aunque siempre somos bienvenidos. Aquí siempre estamos dispuestos a recibir tanto ayuda como peticiones. Una labor indispensable con la que obtienen la mayor recompensa. Es la satisfacción personal de prestar una ayuda a quien la necesita, que es el mejor pago que puedas tener. Y es que no hay mayor premio que saber que ha sido participe de la felicidad de algunas personas.